Sobre el tema de panteones, tendremos todo un programa importante, no solamente de atención en los panteones, sino también de actividades culturales de cara al tema de las festividades, tal cual, del Día de Muertos. Entonces, la posición del gobierno de la ciudad es la apertura total de los panteones, de las fechas solamente de Todos Santos, tanto el 1 y 2 de noviembre, y estaremos, por supuesto, garantizando el orden, la seguridad, la limpieza durante el transcurso de estos días, tanto previos y posteriores también a las fechas, pues obviamente emblemáticas que acabo de mencionar. Y en relación al...